Vamos a empezar hablando en el módulo 4 de crononutrición. No sé si sabéis, pero este es el tema de mi vida, porque yo antes de comenzar con la cronobiología estudiaba nutrición, era una investigadora en nutrición. Y fue en el año 2007 cuando por primera vez conectamos en el grupo las relaciones entre tu reloj biológico y tu comida, tu hora de la comida. Y fue un descubrimiento que abrió una nueva puerta para la investigación mundial, porque por primera vez en el mundo se habló no solamente de qué comemos, cómo comemos, sino también cuándo comemos. En este módulo vamos a hablar de la hora de la comida, de nuestro estudio ya clásico realizado en el año 2013, sobre cómo comer tarde, la comida principal del mediodía, se asocia con peor pérdida de peso, menor pérdida de peso en un tratamiento de pérdida de peso. Vamos a hablar también de cómo se asocia comer tarde con la obesidad y con el síndrome metabólico y cómo comer tarde afecta a todos o no. Queremos saber si tu genética influye en que a ti cenar tarde o comer tarde, la comida principal del mediodía, ya te afecte a tu glucemia o tu pérdida de peso o a tu obesidad o no te afecte. Y finalmente nos vamos a centrar en la hora de la comida y los valores de glucosa en sangre, es decir, glucemia, para ver cómo prevenir enfermedades que a largo plazo son degenerativas, como es la diabetes tipo 2. Con todo esto espero que os apasione esta nueva ciencia de la crononutrición y que os sirva para aplicarla en vuestras vidas y en el caso de que seáis terapeutas o nutricionistas, pues aplicarla para la salud de vuestros pacientes.